La Lucha Libre 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 Hacemos, adelante, adelante por favor Hacemos primeramente una sesión fotográfica Para los medios de comunicación Recuerden, iniciamos primeramente Hacemos una sesión de fotos Y después hacemos imagen de video Por favor, así que fotógrafos Tienen esta foto De la Ciudad de México, ¿por qué? El 22 de septiembre Bueno mi querido Fer, antes que nada Gracias, bienvenido Bienvenido a ti y a toda esta hermosa gente de la prensa Gracias por acompañarnos Elegí el 22 de septiembre Porque mi padre nació el 23 de septiembre De 1917 Pero era lunes Entonces queríamos que fuera domingo Entonces se eligió el 22 por eso En honor, en homenaje Al nacimiento, al natalicio del sábado Gracias Hola, ¿qué tal Hijo del Santo? Te habla Rubén Labastida Del Punto Crítico Me gustaría preguntarte ¿Qué crees ya en esta gira de despedida Que vas con todo? ¿Qué crees que va a quedar? Pues como que pendiente ¿Habrá algo por allá? Vamos con todo por el todo Pues no creo que haya nada pendiente El Hijo del Santo Ha logrado Pues todos los objetivos Que se ha propuesto en su carrera Y realmente no hay nada pendiente Más que decir adiós al público ¿Por qué al frente, por favor? Hola Antonio ¿Vas a disfrutar de alguna máscara? ¿Te gustaría que te guste el público Según un escenario periódico ¿Apasar de tu máscara por última vez? Bueno, seguramente No sé si directamente Mi máscara En un mano a mano Directo, no sé Lo que sí tengo Lo que hacíamos con todo por el todo Tenemos la idea de hacer torneos En donde no hay tanto riesgo No hay menos posibilidades De poder perder Pero sí la vamos a exponer Buenas tardes Señor, aquí enfrente Aquí a su lado izquierdo, por favor Aquí estoy ¿Cómo estás, señor? Ya te reconocié ¿Puesta saludarle? Bien Gracias Y bueno, yo tengo la siguiente pregunta ¿Qué es lo que motiva al Hijo del Santo? ¿Por qué el Hijo del Santo dice Este es el momento En que debo de decir adiós A los encordados Con esta gira Tan ambiciosa Gracias Bueno, porque Todo tiene un ciclo Y Lo quiero hacer Ahora que estoy en plenitud Físicamente estoy bien Gracias a Dios No me duele nada Sigo ágil Me siguen viendo como En mis mejores tiempos Físicamente Con mi cuerpo Tampoco ha pasado nada Porque siempre he sido Peso ligero Peso fuerte Entonces sigo igual Y creo que es el momento De decir adiós Por eso Porque soy en plenitud Puedo luchar Y me quiero Despedir de todo el público Que ha tenido La amabilidad De ayudarme a forjar una carrera Gracias ¿Qué tal? Leyenda Su sabidur Arturo De la revista Digital Shows Plain Inc Ahí quedó algo pendiente Con él Apart De hecho Tuvieron un tipo De Bueno Tuvieron una lucha Donde un percance fuerte Hacia usted ¿Habrá alguna revancha En esta gira Todo por el todo Con él? Gracias No sé si exactamente Una revancha Con él Pero Va a haber sorpresas Seguramente me lo voy a topar Gracias Por aquí está Sí Yo Emanuel Castán De tu padre Vienes Sí Emanuel ¿Qué luchadores Podemos crear En esta gira? ¿Qué luchadores? Sí Este luchador va a cambiar Por que vaya Viendo de Despedir Pues Ari No sé si podamos Mencionar algo De quién va a estar Aún no Aún no Pero es Es una gran sorpresa Si ustedes vieron Todo por el todo Recuerden que Que teníamos A lo mejor De la lucha libre A los personajes Que han Sido Legendarios Que son legados Vamos a tener Muchas Muchas sorpresas Santo por acá Miguel Ayala Este de deportes Después de 42 años Y vas dejando muchas cosas Ahora que mi compañero Le hicieron los pendientes Siempre dijo El solitario Te reto ¿Por qué no se dio La lucha de máscara Contra máscara por él? Pues hasta Hasta este momento No se dio con él Porque Él estaba en Guadalajara Yo me había ido De México Y Quizás ambos Sabíamos Que perdíamos mucho Entonces Tú sabes Que arriba del ring Estás de al lado Ahora Pero ya Bajas Y lo piensas Valdrá la pena Y entonces No es que le des la vuelta Pero Lo vas a exponer Pero también No hay sorpresas Señor Buenas tardes Sergio Trejo A su derecha Sergio Trejo De gráfico Hola Sergio ¿Cómo estás? Bueno Sabemos que usted Tiene una Una cuestión Una historia Con mi medio Con el que Estoy representando La pregunta es la siguiente ¿Qué va a seguir después? Sabemos que va a tener Un año O una Una temporada Muy activa Pero después de decir adiós ¿Qué sigue? Promotor Comunicador ¿A qué se va a dedicar? Pues hay muchos proyectos Muchos Soy muy inquieto Ustedes me conocen Muchos de ustedes Desde que yo inicié Y no solamente Me quedé con la ducha libre Me metí a A los medios A la radio Me gustaba escribir En el gráfico En el récord Tuve la oportunidad De estar con ambos Periódicos Y tengo proyectos Importantes Que también No quiero mencionarlos Ahora Pero Se van a concretar Porque ya hay el tiempo Necesario Para poderlos hacer Pero el hijo del santo Quiero que quede muy claro Esto Se va a ir de los cuadriláteros Más no de la vida pública El personaje Lo voy a seguir Llevando Ya no en No digo Cuando llegue el momento Ya no en el ring Pero sí En otras En otros proyectos Santo Que te va a ese grupo Imagen Que te va Preguntarte Bueno ya nos comentaron No vamos a revelar Ahorita No nos van a revelar Quienes van a estar Pero hay rivalidades Pendientes Que creo que se antojan Y que las nuevas generaciones Han vivido Un hijo de Fishman Un Bobby Lee En fin Tienes cuentas pendientes Con ellos Por una parte Por la otra Que te falta ganar Cuando Bueno pues en 42 años Absolutamente Los campeonatos De tu división Ligero O el intermedio Mundial de parejas Tercias En fin Máscaras importantísimas Cabelleras destacadas Que te falta O que te faltó En estos 42 años Pienso que no No me No me ha faltado nada Lo mencioné hace un momento He logrado Cumplir Todas mis expectativas Mis metas Y quizás El próximo paso Es irme en plenitud Decirle adiós Al público Que me hizo crecer Y ojalá Lo pueda hacer En todos los lugares De la República Mexicana Que pueda Incluso en el extranjero Creo que eso es lo que falta Ese es el paso siguiente Decirle adiós A la gente Personalmente Decirles gracias Y irme Con esa Con esa emoción Con esa gratitud Al público Que tal Buenas tardes Sí ¿Por qué Empezar en la Ciudad de México Y concluirla En Veracruz? Algo justamente Nostálgico Como la fecha O simplemente Pues así lo decidieron Vaya Bueno Es que Es el inicio El inicio Quiero que sea en la Ciudad de México Porque No recuerdo Si alguien de ustedes Tiene el dato Cuántos años Tiene que no me presento En la Ciudad de México Tengo muchos años De no estar presente En la Ciudad de México Y Y por eso Elegimos iniciar En Ciudad de México El inicio De la despedida No es que sea Mi última lucha En la Ciudad de México Pero Por eso Le elegimos Porque Tiene mucho tiempo Que no me presento aquí ¿Tiene algún Esperar otra Después de la de Entonces ¿No se activa en México? No se Esto Lo vamos a ir viendo Paulatinamente También pues Ustedes recuerden Que subir al ring Es un riesgo Yo le pido Siempre a Dios Que Suba y baja Y baje bien El ring No se Si hay una lesión Pues habría que Pero no vamos a pensar En eso Gracias Adelante Doña Lola González Hermosa ¿Cómo está Lola preciosa? No, en mi vida Hermosa Lola González Es una de las Grandes Luchadoras Que nos ha dado México Y luego Aclaro que está A usted invitada Cuente con ello Sabe que la queremos Mucho Que la respeto Mucho Crecí con su generación Con esa generación De hierro Que nos partíamos Al alma En el ring En el gimnasio Y claro que está Invitada Mi querida Lola Gracias por el caballero Por el compañero Y por el amigo Que siempre Puede estar a las giras Y muchas gracias Gracias Lola preciosa ¿Tanto? ¿Tanto? A ver Espérame Ay que bonito Que bonito Digo los jóvenes Que Periodistas Pues Le pueden darse cuenta Que hay Hay gente Que me hizo crecer A mí también Con la prensa O sea La prensa Fue muy amable Conmigo El señor Valero En paz descanse Todos Todos ustedes Otra generación Y le tengo Un gran Un gran agradecimiento A toda esta prensa Adelante hermano Bueno Como sabrás Este año Pues Va a estar cumpliendo 91 años La lucha libre De haber llegado a México De los cuales 40 42 años Los está cubriendo La leyenda de plátano Dividida entre Tu padre Y tu persona Bien La pregunta es Has recorrido Todas las arenas De México Y del extranjero ¿Cuál De todos los locales Te deja Un recuerdo Muy especial? Sería difícil Decirte Un local En especial Porque todos Han sido importantes Pero Quizás No sé Quizás La ciudad De Tijuana Fue un lugar Donde gané Muchas máscaras Muchas cabelleras Lo mismo En la ciudad De México Pero sería difícil Yo tengo Recuerdos hermosos De todas las clases Representadas Sí, así es Hola mi señor ¿Cómo están? Muy buenas tardes Mi nombre es Jorge Gómez Garnica Conocido como El porógrafo Del ring En primera Felicitarte Por tu gran Trayectoria Que tienes Gracias Y remontándonos A tu debut Qué brillante Carrera Iniciaste Con el nombre De Corac En Santana De Chagotentan Allá Quiero decirte Que la trayectoria Que has seguido Ha sido Un ejemplo Para nuestra juventud Y la pregunta Es la siguiente En la comisión Y también En algunos museos En la cual He sido Salva Guarda Como el Comedé Se ha mencionado Mucho De un Museo Del Santo El cual Podemos Aportar Tanto la gente Jóven Como La gente Antigua Como nosotros Valiosas Cosas Es cierto Que tiene Su monumento Es cierto Que llevamos El nombre Del Santo En el corazón Es cierto Que ha sido Una trayectoria Brillante Humana Y también Te felicito Por tus actividades Fuera del cuadrilátero En las cuales Has sido Reconocido Como una Lucha constante Para especie Marina Que poca gente Sabe Tu gran trayectoria Y también Que has estado Siempre al pendiente De las campañas De el maratón De cáncer De mama Es una faceta Que te felicito Y tu padre Y toda tu familia Y todos los mexicanos Estamos orgullosos De tu gran trayectoria Muchas gracias Entonces Nada más sería Cuestión de que Después de que Te dedicaras A lo que ya Tienes pensado Siguieras pensando En un museo Para el santo Claro que si Están nuestros planes Don Jorge Gracias Hola que tal Muchas felicidades Acá Acá mismo En este mismo lado Muchas felicidades Hijo del santo Gracias Mi pregunta es concreta Habrá nieto del santo Bueno ya hay Nieto del santo Ya Lo hemos platicado Mucho con ustedes Él ya Hizo su debut Desde el 2015 Pero tomó Otros caminos No sé que va a pasar Con el Santo Junior Pero Tal vez Haya sorpresas También por ahí Gracias Desde el lado Luis Vázquez De Gerardo Radio Muchas gracias Y felicidades Por esta gran trayectoria Nosotros queremos saber En Gerardo Que es lo que va a seguir Para el hijo del santo Acabamos de llegar En diferentes Países Los deportes rudos NFL Inclusive Pancracio Se van a hacer películas Se van a los medios De comunicación El hijo del santo Seguro tiene Otras cualidades Que no le conocemos Todavía Fuera del ring ¿Cuál es esa? ¿Qué se va a dedicar El hijo del santo De corazón En un año En unos meses ¿Qué es lo que sigue Para el más grande De todos los tiempos? Muchas gracias Pues tengo proyectos Tengo proyectos Todavía Que están Caminando Afortunadamente Pero Se los voy a A ir compartiendo Poco a poco Ya que esté Todo Que pase un poco Todo esto Pero Yo como lo mencioné Hace un momento No me voy De la vida pública El personaje Dijo el santo Seguirá activo Aunque ya no En el ring Llegar un momento En que fuera del ring Ya me voy a dedicar A hacer otras actividades Que a lo mejor Te he dejado pendientes Buenas tardes Hijo el santo Pregunte A tu izquierda ¿Qué ha pasado Con la serie De tu papá? Esa serie Que pues La estamos esperando También para conocer Esta gran leyenda Pues vamos a A seguir esperando Que se concrete Todo bien Todo esto Va procesando bien Son Son muchas cosas Las que Mi cabeza Siempre está activa Mi productor Está igual que yo Siempre queremos Hacer cosas Nuevas Para el público Para la prensa Para darle sorpresas A la gente Y la serie Del santo Está también Dentro de estos proyectos Gracias Aquí mismo Donde estamos Mi querísimo santo Marta Valero También precisamente En la camada Los Valero Un gusto Muchas gracias Mi papá era Pablo Valero Él sí no tenía Nada que ver Era general Pero siempre adicto Y siempre Apoyando la lucha Y el box Así es Y pues yo igual En esta generación Gracias de verdad Por existir Esta leyenda Viviente Muchas gracias Hasta el día de hoy Yo quisiera preguntarte Algo No tanto para concluir Sino del inicio ¿Qué hizo Jorge Ernesto Con el primer Sueldo Que recibió En la primera Lucha Bueno Es un secreto No sé quién es ese señor Yo me conozco Al señor Guzmán ¿Qué hizo El señor Guzmán Con su primer sueldo? Pues es algo muy hermoso Le Primero le pagué A mi papá Un dinero que le debía Le compré Una videocasetera Que cuando la vio Me dijo ¿Qué es esto? Le dije Le puse mis primeras Luchas del toreo Y eso fue lo que hice Con mi primer sueño Muchas gracias Gracias Señor De este lado Muchas gracias Hola ¿Cómo estás? Hola muy buenas tardes Muy bien Muchas gracias La Sarina Para Derrec Señor El domingo pasado Tuvimos un enfrentamiento Muy interesante En la arena Nautalpa Donde dos colosos De dos grandes dinastías Tuvieron presente Una lucha Por un campeonato Junior de Juniors Siendo este el precedente El hijo del santo Tendría el interés De ser el estafeta Que pase La bandera Que sigue Para el hijo De Fishman Que es el que Se continúa Como actual Campeón de Junior de Juniors Y de ser así ¿Cómo pudiera darle Esta estafeta El hijo del santo? Bueno No es Gracias No específicamente Es nada más El hijo del Fishman El hijo del santo Siempre He apoyado A los jóvenes Sobre todo A los que son hijos De mis compañeros De mis maestros Como lo fue Fishman Como lo fue Don Pedro Aguayo Ustedes recuerdan Cuando el carrito Aguayo Debutó Pues andábamos Para arriba y para abajo Con él Don Pepe Casas Yo a Don Pepe Casas El papá del negro Casas Lo veía luchar Siempre En la misma arena Que yo En la arena Patlaco En la arena azteca Y siempre he querido Ayudar a mis compañeros Y bueno En este caso Fishman No es la excepción Pero así como a él También a otros jóvenes Que A quienes les dio talento A quienes les dio disciplina Y si podemos Apoyarlos En algo más Estoy a sus órdenes Ah bueno Oiga señor Ahora que ya Usted En el retiro ¿Hay alguna posibilidad De que usted Reclute a todos Sus compañeros Para crear Nuevos sindicatos Donde todos los Dicadores Estén protegidos Porque la verdad Dicador En México Está protegido Pues no camarín Realmente no No es uno De mis proyectos No Ya lo intenté Y lamentablemente Pues Lo que se necesita En cualquier medio Tanto en el Me imagino En el artístico En 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 todos los medios Necesitamos unirnos Y No todos los compañeros Saben unirse a uno Entonces Yo podría tener Muy buenas ideas O Proteger a mis compañeros Pero me da gusto Haber sido ejemplo Para muchos De registrar Sus personajes De Valorar su trabajo En fin Pero tanto Como hacer un sindicato O retomar un sindicato No No estoy en mis planes Camarín Gracias Hola Liliana de Adela Hola Muchos juniors Han hecho una modificación A las máscaras Y Han puesto algún Instintivo ¿Por qué en tu caso No ha sido tan Visible? Pues porque Yo le de un personaje Que es el personaje Del santo Con esta máscara Con mis mallas Grises Mis botas De una capa Que puede ser De cualquier color Combinada con plata Creo que Hacerle un cambio A la máscara Sería Faltarle al respeto A mi personaje Y a mi padre Y por eso Ustedes me ven siempre Con la misma máscara Lo único que cambio Son las El tipo de tela Que unas son Más llamativas Otras son Menos brillosas Pero Creo que es un Es un respeto Que le tengo a mi papá Y a su personaje Y por eso No Nunca habrá cambios En el equipo del santo Gracias Hijo del santo Hace rato Platicamos En la puerta Que tu papá Tiene un museo En Tulancingo Hidalgo El cual Hice un recorrido De 20 minutos Tomando video Tu amigo Felipe Carrillo Director de cultura De Tulancingo Me hizo la Narración Por ser Tiempos electorales Ya lo tiene aquí Tu gente Lo tiene Guerrero Ese video Pero la pregunta es ¿Va ahí Tener algo más Tuyo O nada más De tu padre? No Bueno Hasta el momento Nada más De mi papá Ya después Haremos Algo para el hijo del santo Primero Con el hijo del santo Pero el hijo del santo ¿Por qué decide Hacer Este retiro Con Bobo Producciones Y por qué no Hacerlo con una empresa O con algún otro ente Dentro de la lucha libre? Gracias Bueno pues Bobo es una gran empresa Y es una empresa Que no nada más Hace música Hace espectáculo Tuvimos Lo mencionaba Hace un momento Que creo mucho En el destino Nos conocimos Hicimos click Y surgió Este plan De hacer algo Con el hijo del santo Y yo estoy muy orgulloso En primer lugar Quiero decirles Ustedes lo saben Que mi Mi manager Que es Gabriel Obregón Siempre ha cuidado Mi carrera Siempre me ha apoyado Confío mucho En sus decisiones Porque yo he hecho Muchas cosas Gracias a A su apoyo Y Es una mujer Que tiene mucha visión Hizo click También con Bobo Con Ari Con su hermano Con Frank Y Simplemente Sé que estoy En muy buenas manos Aquí está la respuesta Mía Con tantos medios Y Sé que ellos Van a cuidar Mucho esta gila Del hijo del santo Por eso Estamos juntos Nosotros Y bueno El santo Y Bobo Producciones Gracias Eduardo Reyes De Estrellas del Rey Profesor Aquí enfrente ¿Dónde? 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 Hay la tele ¿Qué le puede decir Hoy el santo De hoy en día A ese santo De hace 42 años ¿Qué consejo Le daría A ese joven Que va a aportar Una máscara tan importante De un legado Como el santo ¿Qué consejo Le darías Hoy en día? Pues no sé Qué consejo Le pudiera dar A ese joven Lo que sí Te puedo decir Es que Si ahorita Lo tengo aquí Le diría Felicidades Felicidades Por cumplir Tus sueños Por ser tan Necio En 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 Destacar En la lucha Libre A pesar De tantos Tropiezos A pesar De tantas Trampas A pesar De tanto Dolor Felicidades Hijo del santo De 20 años Por Por ser Lo que Lo que eres El día de hoy Gracias Por aquí A tu izquierda Santo Eder Quintero De Polux Bueno Por acá Hola Mi hijo ¿Cómo están? Buenas tardes Muchas gracias Es una pregunta Recurrente Pero creo que Hoy toma Un nuevo significado O puede tomar Un nuevo significado Para ti ¿Qué es La lucha libre? ¿Y qué es Lo que más Te llevas De todo Lo que te ha dejado? Ay hermano Se me sonuda La garganta Pues la lucha libre Para mí es todo Mi hijo O sea Yo a la lucha libre Le debo todo Un padre Extraordinario Un ídolo Para mí Un personaje Que nació En la lucha libre Y después A la lucha libre Pues darle las gracias Porque también Me dio la oportunidad A mí Todo lo que Lo que soy Todo lo que tengo Es gracias A la lucha libre Todo Claro que Tiene que ver Mucho Mi rendimiento Mi disciplina La lucha libre Es muy noble Y si tú sabes Respetarla Y si respetas Todo lo que La rodea Llegas muy lejos Gracias La gira La gira de despedida Y que no se convierta En un adiós De tres De cuatro años Porque hay luchadores Que lo han hecho así Y han extendido muchísimo Esta famosa gira De la luz Pues mira Yo no quiero Extender tanto Este adiós Lo que sí Me encantaría Poder estar En la mayor parte De las arenas De la República Mexicana En donde estuve Donde triunfé Te quiero decir adiós Personalmente A la gente De Toluca A la gente De Acapulco Al público Aficionado De Aguascalientes Si es posible Y también No es que esto Se haga extenso Pero el mundo Es muy grande Entonces Obviamente Quiero ir a Japón Me quiero despedir En Japón Me quiero despedir En Europa Pero esto también Depende mucho De como yo Me vaya sin miedo No me quiero alocar Ahorita De Ah si me Me pongo a luchar No Todo va a ser Con el debido tiempo Para que yo Me sienta bien Sigo entrenando Pero no es No va a ser Una gira De No es que sean Tres o cuatro años Espero que sea más corta Obviamente Pero Quisiera abarcar Todo Todo Lo mayor Posible Porque creo que Toda la gente Merece Ver por última vez A Rico De San De Por acá Santo Adrián Rodríguez Gracias Por bueno ¿Qué mensaje Les puede dar A los jóvenes Que vienen Nixiano En este bello Deporte Y Si me permite Una segunda En algún momento De esta gira De despedida ¿Le gustaría Cerrar A aquel capítulo Con este Globo De mayoría Bueno A los jóvenes A los jóvenes Yo les diría Que entrenen Más Que se preparen Más Porque la lucha Libre No es Nada más Brincar Y exponer Su vida Desde Cuatro O cinco Metros De altura La lucha Libre Se hace A ras De lona Aquí es La lucha Libre Aquí en el Tapete Ya lo demás Es un poquito De lo que podemos Brincar Al público Entonces Mi consejo Para los jóvenes Es que Aprendan más A luchar A ras De lona Y que Encendemos Al público Nuevo A las nuevas Generaciones Que después La lucha No son Brincos Ni vuelos peligrosos Y en cuanto A Blue Demon Junior No hay Ahorita Ningún Contacto No hay Una relación Pero No sé No sé Qué pueda Pasar En un futuro Posiblemente Lo invitemos A estar Con nosotros No sé Ok Tenemos Tres últimas Preguntas más Así que Vamos con La siguiente Por favor Aquí Charly Medina De Show Connection A la CITV ¿Cómo recibe En el extranjero Que en Japón Y en Sudamérica Y Europa Este retiro De toda una dinastía? Bueno No sé La reacción Ahorita del público Seguramente En Japón Sí van a estar Tristes Mis queridos Aficionados Japoneses Porque Son muy queridos Por mí Y ellos quieren El personaje Del hijo del santo Son también A pesar de que Los vemos tan serios Son gente Muy sensible Y Creo que va a ser Un momento Muy emotivo Si me despido De Japón En Europa Pues quizás La gente No está tan a llegar A la lucha Libre mexicana Pero creo que Todos lo van a tomar Como Lo que es Un adiós Y darme el último Aplauso Gracias Aquí abajo Si se va Con algún rival De hijo del santo Para el cuadro Si lo voy con Con algún rival ¿Cómo? ¿Se despide De las noches Teniendo algún rival? Ah pues Pues he tenido rivales Muchos rivales A lo largo de la guitarra Lamentablemente Muchos de ellos Ya no están Vivos Ya lamentablemente Se fueron Otros Muchos otros Están Revisionados Y Los que Los que han permanecido En los últimos años Pues Estaban con nosotros En esta En esta gira Muchas gracias El santo Aquí En medio En medio Está el santo De parte de Remascarando Ya se vivió Más temprano Aquí Leyendas de la lucha libre Medios Antaños Creo que Es una representación De lo que significa El santo En la lucha libre Esta fusión De vieja escuela Nueva escuela Y los que siguen Que se lleva El hijo del santo Viendo Que estamos Todos aquí reunidos Para ver Su grupo Pues que soy sincero Mucha gratitud Es muy bonito Muy emocionante Para mí Ver a toda la prensa Ver el rostro De viejos amigos Que me apoyaron Como lo comenté Hace un momento Ver a las nuevas generaciones De los medios No todos son De lucha libre Muchos son De espectáculos O de deportes Pero les agradezco mucho Es muy bonito Muy emotivo Para mí Ver esta sala Llena de prensa Es lo único Que puedo decir Si les dices Gracias Bueno Yo quiero agradecerles A todos Como siempre Son Tengo muchos años A tu lado Y quiero darles Las gracias A todos Los amigos A todas las caras Que estoy viendo aquí Que nos acompañaron En todo por el todo Cuando fue aquel Aquel reto Tan grande Que tuvimos Cuando saliste De las empresas Y tuvimos que Crear un nuevo proyecto Que fue todo por el todo Yo le agradezco A toda esta gente Que nos acompaña El día de hoy Porque de verdad Si ustedes Hubiera sido posible Que todo por el todo Llegara Como llegamos A muchísimas partes Y sobre todo Con un proyecto De lucha Arras de lona De la lucha Como un arte En vivo Que tanto pensamos En que era Lo que nos iba a distinguir La lucha libre Como un arte En vivo Entonces Quiero darte las gracias También a ti Por este tiempo Y a mí también A la lucha tristeza He vivido contigo Todo este tiempo Y este proceso Y sé perfectamente bien Que La Reina Ciudad de México Puede ser la última O cualquiera de estas Entonces Te agradezco mucho Que te hayas prestado Y que hayas permitido Que vos, Producciones Y yo Creáramos este proyecto Ojalá puedas ir A todos los lugares Que quieres Pero con que vayas Por lo menos En esta primera etapa Y estas 10 funciones Yo creo que todos Vamos a estar muy agradecidos Gracias Por este tiempo Que me diste la oportunidad De compartir contigo Tu carrera